La inquietud justamente nace de la disciplina, era una disciplina que estaba bastante... venía abajo en el club hace ya un par de años y bueno, había un grupo de padres que quería sumarse, que quería reactivarla, por sus hijos obviamente, y bueno, ese empuje gracias a Dios puso en movimiento a gente relacionada con este deporte y bueno, uno siempre investigando y buscando, mientras más somos, más posibilidades puedes llegar a encontrar. Entonces, los mismos padres se empezaron a mover y encontraron esta línea de crédito y bueno, ellos mismos nos empezaron a apurar a nosotros lo que es la documentación que necesitan de parte del club. ¿Qué va a permitir este dinero? Mirá, eso es desde camiseta, material de entrenamiento, ponerle, pueden ser conos, aros, eso lo manejan los profes, pelotas de volei. Nosotros estamos para acompañarlos a ellos en lo que necesitan, darle la forma obviamente, y bueno, que sea destinado a lo que ellos crean más urgente. Sí, yo creo que, yo siempre digo, yo quiero que el club sea protagonista, ¿me entendés? Por ejemplo, el semestre pasado, en primera las chicas salieron campeonas, ¿me entendés? Si yo te tengo que decir, de ahora, hace un año atrás, cómo veo la disciplina, ya hay objetivos que han cumplido, ¿me entendés? Más allá del resultado que puede llegar a ser ganar o perder. O porque ves siempre en el playón varias chicas entrenando, ¿me entendés? Percibí ese aroma de compromiso y de más identidad con la disciplina, ¿me entendés? Que se había perdido bastante. Entonces, vos objetivos vas cumpliendo siempre. Si te tengo que decir, hay varios que por lo menos ya lo han cumplido. En volei y en básquet, entonces tenés dos primeras. Porque muchas veces, una primera consolidad, que es la que te digo, por ejemplo, que salió campeón, le impide progresar a las que vienen de abajo. Entonces, por ahí siempre tenés dos primeras, no pasa en básquet también, ¿me entendés? Entonces, eso te permite contener más chicas en este caso. Gracias.